Iniciamos con la información de la movilidad aquí en City Noticias. Yo los saludo desde la estación Molinos porque desde mañana inicia su cierre. Esto por los trabajos que se van a adelantar en la zona. Esta novedad también afectará las rutas H20, H54 y H72. Recuerde que tendrá reubicación temporal en la estación Consuelo, en los vagones 1 y 2. Por este cierre también se implementa la ruta zonal temporal H727 que facilitará el desplazamiento entre la estación Consuelo y la zona de alimentadores de la estación Molinos. Este nuevo servicio que empezará a regir a partir de mañana será de lunes a sábado de 6 a.m. a 12 de la noche. Recuerde que los domingos y festivos funcionará de 6 a.m. a 11 p.m. Son datos que usted debe tener muy en cuenta y más si transita por esta zona y también toma lo que son estos buses alimentadores. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.